... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar las charlas miraflorinas. En esta ocasión, el tema que se va a exponer es innovación y cambio social. Saludamos la presencia del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, así como la presencia de las señoras regidoras del municipio de Miraflores. Señores funcionarios, señores presidentes y miembros de juntas vecinales, distinguidos invitados, señoras y señores. Muy buenas noches con todos, queridos vecinos. Hoy tenemos a un invitado de lujo, ni más ni menos que a nuestro querido Gastón. Gastón es una persona que no necesita presentación. Ustedes lo conocen mejor que a cualquier otro personaje de los que ya han pasado por acá en este formato tan entretenido, tan positivo, tan didáctico, tan generador de cosas buenas aquí en el Distrito de Miraflores, que son estas charlas miraflorinas. Mi agradecimiento profundo, Gastón, por haber aceptado estar con nosotros esta noche. Y una de las cosas que siempre me ha impresionado de la actitud de Gastón es que es un promotor y un promotor no sólo de la gastronomía, sino de la peruanidad. Es una persona que con su filosofía, con su conducta, con sus emprendimientos, con sus negocios, ha hecho algo muy positivo en el país, generar inclusión. No hay nada más inclusivo, creo, que la comida. Estoy seguro que cualquier potaje nacional nos puede congregar a nosotros en cualquier espacio. Sea un espacio chico, grande, mediano, de día, de noche, con techo, sin techo. La comida es algo que nos congrega y es algo de lo que gracias a esta corriente que ha desarrollado Gastón nos hace sentir orgullosos, orgullosos de nuestro país. Y les confieso algo, hace unos días atrás visitaba yo un restaurante de un joven chef que me contaba que esa noche, muy entusiasmado, iba a cocinar con su jefe, con Gastón. Es un muchacho que tiene un restaurante, un emprendimiento muy positivo aquí en el distrito, es muy bueno, sin embargo, lo considera Gastón su jefe. Y es un chico joven que está haciendo también cocina muy buena en el distrito. Pero lo simpático es que tenía la ilusión de ver a quien abrió el camino, que en este caso es Gastón Acurio. Gastón, sin más preámbulos, te esperamos aquí adelante. Bienvenido, por favor. Esta película forma parte de un momento dentro de un plan. Un plan que tiene como objetivo que en algún momento la cocina pueda mirar atrás y decir que contribuyó a que finalmente el Perú sea un país próspero, un país en donde todos puedan hacer realidad sus sueños, un país que sea reconocido en el mundo, un pueblo que sea respetado y querido cuando salga de sus fronteras, un mundo que consuma nuestros productos, que consuma nuestra cultura así como nosotros hemos consumido la cultura de otros pueblos durante siglos y que participe de este proceso de una manera genuina, pero sobre todo de una manera activa. Lo que hemos querido mostrar ahora es como esto que parece a veces unos cocineros cocinando en sus restaurantes, cuando uno escarba un poquito más, y va a encontrar que en el campo están sucediendo cosas, como que agricultores de coca transforman sus plantaciones de coca en plantaciones de cacao y por apostar por la calidad de pronto encuentran mercados que los sacan de la pobreza y que los hacen soñar con un futuro diferente para sus hijos. O cuando vemos como pequeños comerciantes terminan siendo pequeños empresarios formales, sin renunciar a su legado histórico como la señora que vive en Arequipa, o como cuando ven a jóvenes que de pronto si no hubiesen tenido la oportunidad que tienen en Pachacútec, ese talento se hubiese perdido como hoy día en este mismo instante se puede estar perdiendo el talento en todas las actividades que un país tiene, la literatura, el deporte, la capacidad emprendedora, etc. Y sin embargo, como han visto, tenemos a una juventud que a diferencia de otros países en el mundo en donde hoy día la juventud está llena de desilusión, de desesperanza, de desánimo, en donde creen que el Estado es el que tiene que hacerles todo, ven aquí esos ojos brillar de los jóvenes que tienen sueños, que tienen ilusión, que tienen ganas de emprender cosas. Y es por eso que nosotros estamos tratando de trabajar en este plan en donde estamos empezando a iniciar una segunda etapa, en donde lo que tenemos que hacer es tratar de poder aprovechar esta energía, este patrimonio incalculable que significa jóvenes con ganas de hacer cosas, pero que lamentablemente se encuentra con un sistema que viene heredado de una etapa muy difícil del Perú y que los limita en sus posibilidades de poder emprender sueños, además sueños comprometidos con su país. Lo que estamos haciendo nosotros es entregarles unos principios, unos valores y ventanas para que ellos puedan hacer realidad sus sueños con calidad, con excelencia y acompañarlos en ese camino. En esa etapa estamos ahora, estamos revisando lo vivido, en este camino de la gastronomía, en donde encontramos en primer lugar un mar de egos, vanidades, que finalmente logramos consolidar en un equipo de los que formamos parte de la cadena productiva muy unidos. Tenemos muy claro que todos pertenecemos a una marca que se llama Cocina Peruana y que tenemos una casa que es el Perú y que si imaginamos que el mundo se acabe en el Perú, seguiremos como siempre peleándonos por un pequeño espacio cuando en realidad nuestra casa debería ser el mundo. Y si queremos llevar nuestra cocina al mundo como una marca, la única manera de hacerlo es unidos. Y para estar unidos, la única manera de estar unidos es desprenderse, es dar un paso atrás para luego dar dos pasos adelante. Y fue en ese camino que empezamos todos a tratar de dar señales de renuncia para poder generar confianza y a partir de ahí trabajar juntos y caminar juntos hacia el futuro que estamos tratando de escribir. El siguiente paso fue tratar de mirar en la foto y ver quiénes teníamos más oportunidades y quiénes no tantas. Y la respuesta la encontramos muy rápidamente. Los cocineros estábamos unidos, sin embargo, la publicidad, la prensa, los medios, solamente rescataban la importancia del cocinero. Sin embargo, los cocineros sabemos perfectamente que sin el trabajo del agricultor, sin el trabajo del pescador, los cocineros no existiríamos. Y sin embargo, cuando uno viaja por los Andes, fácilmente puede comprobar que es en el mundo rural en donde se encuentra la mayor pobreza en el Perú, los mayores índices de desnutrición, etc. Entonces empezamos a tratar de imaginar cómo podemos, en una alianza cocinero-campesina, trabajar de manera que nuestros agricultores, en su mayoría pequeños agricultores, puedan encontrar en la cocina un puente de primero de reconocimiento y luego de oportunidades de mercado y de mejoras en sus precios. Esa fue una de las razones por las que un día en nuestra oficina empezamos a diseñar una feria cuyo objetivo tenía traer a nuestros agricultores para que la ciudad los conozca, los celebre, los aplauda, los aprenda a querer. Y es así como nació Mistura. La gente a veces piensa que Mistura es un espacio para ir a comer y celebrar la cocina, pero no, lo más bonito de Mistura es el mercado, donde están todos los productores que vienen de todo el Perú. Y en el primer año premiamos, por ejemplo, a unos agricultores y cómo es a veces la ciudad que mira a veces de arriba a abajo a una cosmovisión que es completamente distinta, como es la del mundo rural, a la cual hay que respetar, aceptar y comprender. Y premiamos a un agricultor emblemático de cada producto y uno de ellos se nos acercó y nos dijo que en realidad lo que nosotros pensábamos que era obtenerles mercados para sus productos, en realidad eso no les interesaba. Que eso era una consecuencia, que bueno, si funcionaba bien, que ellos estaban muy agradecidos porque habían esperado siglos ese momento de reconocimiento. Eso fue increíble. Entonces ahí entendimos muchas cosas y sobre todo entendimos que nos habíamos ganado la confianza de ellos y empezamos a darnos cuenta que ya formábamos parte cocineros unidos con nuestros agricultores, nuestros pescadores artesanales. Y luego fuimos a buscar a los comensales, a contarles esta historia. Y poco a poco empezamos a ver cosas realmente mágicas. Vimos como un comensal que hasta hace muy poco iba a los restaurantes en verano a pedirle con una cierta morbosidad en temporada de veda al cocinero que le preparara camarones por el placer de lo prohibido, a comensales que hoy día son auténticos policías cuando van a un restaurante para ver si es que algún restaurante está osando servir camarones en tiempos de veda. Ese compromiso del comensal a través del diálogo, del repetir unos principios, unos valores, nos demostró que finalmente estábamos todos unidos. Estando todos unidos, todo se hace mucho más sencillo. Podemos autocriticarnos, podemos celebrarnos mutuamente, sin desconfianza, podemos ir planificando y es en eso que estamos ahora. Hoy día estamos mirando cuáles son los retos para que en los próximos 20 años sucedan muchas cosas. La primera es hacer que Lima sea uno de los destinos turísticos más importantes, más atractivos del mundo y para ello se tiene que ser muy coherente. No podemos salir a vender a Lima como una capital gastronómica en el mundo mientras hayan 200.000 niños con desnutrición crónica en Lima. No tiene sentido. ¿Cómo tenemos que planificar para que nuestra actividad de alguna manera ejerce influencia en las políticas públicas para que, por lo menos, esto sea una meta trazada para los próximos 20 años? No podemos hablar de Lima capital gastronómica si es que nuestra bahía, nuestra hermosa bahía, está contaminada con colectores que ya algunos se están arreglando pero todavía quedan otros. Entonces, tenemos que recuperar nuestra bahía como una hermosa bahía donde uno pueda salir a pescar y consumir los productos de manera responsable y donde uno pueda hacer turismo ecológico, paseos, etcétera, e integrar a la ciudad de una manera responsable con la bahía. Lo mismo con nuestros ríos. No puede ser una Lima capital gastronómica si el único río del Perú que llega a la costa que no tiene camarones es el río Rimac y que los tenía en el año 40. La calle Camaroneros era la calle donde se vendían los camarones que se pescaban en el río Rimac. Hay un plan, hay un plan sin duda para recuperar el Rimac. Bueno, es un sueño, es probablemente una utopía pero hay que vivir de utopías. La ilusión de que nuestros nietos puedan pescar camarones, por ejemplo, en las riberas del río Rimac. Si se pudo hacer en los 40 y nosotros lo destruimos, también lo podemos recuperar. Y en ese mismo sentido, en el Perú existen enormes oportunidades para llevar a estándares coherentes este objetivo, para hacer realidad este plan. Otro de los retos es cómo hacemos para que estos chicos, estos jóvenes, en el Perú hay 80.000 chicos estudiando gastronomía, se conviertan en un auténtico ejército, un ejército de éxito, un ejército de paz, un ejército que lleve este mensaje al mundo a través de su cocina, que tengan las oportunidades para salir del Perú, que crean que es cierto, el Perú no se acaba, el mundo no se acaba en las fronteras del Perú, el mundo empieza en las fronteras del Perú. y que lleven este mensaje en el que hay que conquistar, pero no hay que arrebatar, hay que conquistar corazones, hay que conquistar sonrisas, hay que conquistar emociones con nuestra cultura, porque con ella viajarán nuestros productos, viajará nuestra presencia peruana en el mundo. Estamos trabajando en proyectos para formular nuevos modelos de negocio para que, por ejemplo, las 200.000 personas que hoy día trabajan de manera clandestina, informal, en algunos casos esclavizadas, en las calles vendiendo comida, tengan modelos de negocio que los permitan formalizarse, ser fiscalizadas, pagar impuestos, acceder a créditos, que puedan tener un control sanitario adecuado, que sean 100% saludables de cara a los visitantes, al turismo, etcétera. E incorporar una nueva oferta de bajo precio, pero de alta calidad, mientras solucionamos un problema social, porque, por ejemplo, si ustedes ven estos puestitos de señoras que venden choclos en algunos distritos, ellas no son dueñas de esos carritos. Hay un comerciante inescrupuloso, informal, que tiene 50, 60 carritos y las contrata obviamente en condiciones inaceptables a estas personas y las hace trabajar 15, 16 horas por un sueldo miserable y este personaje es un personaje que está absoluto, en la total ilegalidad. Entonces, generar mecanismos incorporando a la gran empresa, compañías de telecomunicaciones, a la banca, a las compañías de alimentos, a las grandes compañías de alimentos, incorporarlos, llevarlos a nuestro terreno y a veces uno tiene que poner su cara todo el tiempo ahí porque es una manera de convencerlos y ayudarlos para llevarlos a nuestro terreno y que incorporen presupuestos importantes y que participen apoyando este tipo de proyectos que vayan incluyendo a los jóvenes de una manera exitosa. Otro de los retos es generar una marca los mercados más lindos del mundo que estén en el Perú. Tenemos lo más difícil, la variedad más increíble de productos y aquí sería cualquier país del mundo tener las 3.000 variedades de papas, 200 variedades de maíces, 400 variedades de frutas. Eso es un tesoro pero como cualquier tesoro requiere de un empaque como un perfume. Si lo van a vender en una bolsita no lo van a poder vender, las compañías invierten millones de dólares en el diseño de la caja, del frasco para que se vea atractivo y la gente lo compre. Es lo mismo, tenemos que tener mercados hermosos que hagan que se conviertan en destinos turísticos, productos turísticos. Entonces, en la suma de una bahía recuperada, un río que ya no llora sino que canta, de unos hermosos mercados, de restaurantes de todo tipo incorporados a la legalidad y a la formalidad, de comensales contentos que celebran su cocina con orgullo, de cocineros comprometidos con el proceso histórico que les toca vivir sin renunciar a explorar, a investigar, a renovarse, a cuestionarse, etc. En esa suma entonces aparece el sueño de que Lima, capital gastronómica, como una ciudad a la que todo el mundo quiere venir, sí es posible. Los últimos años nos han enseñado a creer que no y sin embargo si uno revisa la historia, en algún momento reciente de la historia, para muchos pueblos el Perú era un Edén. Si no, cómo imaginar que de Okinawa vinieron miles de japoneses dejando su vida en Japón para iniciar una nueva vida en el Perú, sino de Génova, 15 mil genoveses viviendo a comienzos de siglo en el Perú que dejaron Italia, es Italia que para nosotros es desde esta mirada de país en desarrollo inalcanzable económicamente, venían al Perú y de China que hoy día es una potencia mundial, lo mismo. Entonces, desde siempre, desde la conquista el Perú fue un Edén y hoy día quizás por los recuerdos del pasado reciente, por las cosas, por la coyuntura lamentable y triste que vivimos por el debate entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene al Perú, nos perdemos la oportunidad de mirar al mundo y ver que el Perú empieza a ser un Edén otra vez para el mundo y que tenemos una oportunidad increíble de generar los espacios de diálogo para que empiecen a aparecer las oportunidades, que esa energía, esas ganas de hacer las cosas que tienen nuestros jóvenes por sí mismos, no se pierda por distintos motivos. Es la enorme responsabilidad y la maravillosa oportunidad que tenemos de vivir un proceso en el cual podamos entregarle a nuestros hijos algo mejor, es algo que no tiene valor. Entonces, hay que aprender quizás a no mirar el hoy día, no mirar qué nos conviene a nosotros, sino sobre todo qué es lo que le conviene a los que vienen detrás. en la medida en que nosotros pensemos de esa manera, nuestros propios sueños empezarán a hacerse realidad con más facilidad y la vida cobrará un sentido distinto. Es en ese mensaje en el que los cocineros, los productores y muchos comensales que nos sentimos parte de esta marca llamada Cocina Peruana, nos sentimos identificados y tratamos de hacer todo lo que haga falta para ser coherentes todo el día, que lo que decimos y lo que hacemos siempre sea lo más cercano posible, que lo que prometamos intentemos cumplirlo como sea, que nuestra palabra adquiera un valor y que finalmente cuando podamos mirar atrás podamos decir lo logramos, ojalá. Muchas gracias. Tengo una inquietud. Usted acaba de mencionar que hay muchas señoras que venden choclos y cosas así como ambulantes en todo Lima. Yo pienso que es la municipalidad es la que tiene la obligación de evitar que eso suceda. Sin embargo, aquí en Miraflores tenemos hace 12 años una feria donde todos los que trabajan en esa feria son también personas que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no tienen dónde ir al baño, no tienen dónde lavarse las manos, no tienen carnet de sanidad y supuestamente los productos también son orgánicos. Entonces, la imagen que damos como Miraflores ante la población, si bien es bueno que se consuman los productos orgánicos, se sabe que todas esas empresas tienen autorización, son empresas legales que no dan factura, entonces, ¿cómo es que se puede objetar que esas señoras que venden choclos o picarones aquí no más en Surquillo tengan que ser eliminadas si esa feria que además perturba el tránsito, la bulla y en fin una serie de problemas continúa y absolutamente pasa nada. Y con relación a lo que dice de la marca Perú, a mí me llama la atención que estadísticamente el extranjero viene y solamente se queda dos noches en Lima y normalmente los asiáticos y los europeos usted sabe comen poco, normalmente tienen un peso 10 kilos menos de lo que miden. Entonces, obviamente, el consumo también de los productos de la mayoría de restaurantes a los que tienen acceso, que no somos de los peruanos, obviamente los que van a esos restaurantes donde las cifras son de dos o tres cifras, cada plato no tiene acceso a un peruano. ¿Cómo es que llegan ustedes si ellos mismos en sus comentarios dicen que la comida peruana les produce malestar cuando lo consumen? Considerando esto, que normalmente, y eso es estadística, y disculpen si soy un poco grosera, pero forma parte de la medicina, normalmente dice que uno debería demorarse máximo cinco minutos para ir al baño y normalmente el peruano lo utiliza entre 20 y 30 minutos. Esas son un par de preguntas que me encantaría que me conteste. Gracias. La del baño está difícil, pero las demás sí les puedo responder. Bueno, yo no soy la autoridad para poder ver el tema concreto y específico de la bioferia. Lo que sí puedo hacer es recordar un poco la historia de la bioferia. La bioferia empezó pequeñita. Son los consumidores los que la hicieron grande. Es la gente que fue a visitarla, la que la hizo crecer, crecer, crecer. Y si es que hay alguna autocrítica que hacer, no a una gestión, sino en general, es a veces la capacidad de no estar alerta de ese crecimiento, porque creo que no se puede cohesionar que el concepto de una feria orgánica, como sucede en París todos los miércoles en un barrio, los jueves en otro, los jueves en otro, en Nueva York, en la quinta avenida se arma una feria orgánica todos los sábados también, en el corazón de Manhattan. pero claro, cuando desborda, las autoridades tienen que acompañar para que eso que tiene un potencial hermoso en todas sus frentes encuentre un espacio donde recupere la armonía que tenía cuando era pequeñita. Me consta que hay una intención permanente por buscar un espacio, he participado de las reuniones con los comerciantes cuando sentían que los querían desalojar, cuando en realidad lo que se requiere urgente es un nuevo espacio en donde ellos puedan medir su crecimiento y que se convierta en un atractivo más del distrito. Creo que tanto los propios comerciantes como la propia gente que hoy día acude siente que ya el espacio ha quedado chico y que ya empieza a generar problemas justamente por por el tamaño. Pero de lo que se trata es de como les decía al comienzo siempre mirar el lado cómo hacemos para encontrar una solución. Claramente la solución no es desaparecerlos. Por lo que usted decía yo nunca he hablado de desaparecer a las vendedoras de choclo. He hablado al contrario generarles una nueva manera de relacionarse con la sociedad a través de la formalización. es decir buscarles una nueva manera de entender empresarialmente su trabajo para que puedan contribuir a la sociedad y ser parte del sistema no de un sistema que lamentablemente está reservado para unos pocos. y lo de Lima los visitantes que vienen a Lima es interesante porque una de las cifras más interesantes que han surgido en el año 2011 es que por primera vez en su historia Lima ha recibido más visitantes que Cusco y esto cuando uno analiza esto es porque hay mucha gente de la región países cercanos Colombia Venezuela Chile Ecuador Argentina que están viniendo los fines de semana a Lima a comer a comprar a ir al teatro a pasear por el centro histórico vienen del jueves hasta el domingo son miles las personas que vienen y cuando uno entra a un restaurante cualquiera de Marifera Flores San Isidro el centro de Lima están ahí están ahí y les pregunto ¿usted qué ha venido? no, yo he venido a Lima nomás yo he venido porque son tres horas de avión y organizo mi viaje con mi familia y vamos a hacer una visita gastronómica etcétera entonces hay que entender el turismo como distintos segmentos de mercado hay mercados de todo tipo y creo que una buena inversión es aprovechar si estamos trabajando para poner a Lima de moda es más fácil para un visitante argentino tomar la decisión me voy a Lima hay que acostumbrarnos a que a recibir a los argentinos de vacaciones a Lima Gastón buenas noches de esos 80 mil jóvenes que estudian gastronomía ¿cuántos extranjeros hay? porque sé que vienen de muchos países y si tú piensas que esos extranjeros van a digamos adaptar nuestra comida a sus países o van a aprender distintos métodos y fomentar su comida su comida típica en el Cordon Bleu que es una prestigiosa escuela de cocina de Miraflores hay estudiantes de 25 nacionalidades es decir Lima es un destino de educación también cuando yo quise ser cocinero la única opción que había no había en la escuela de cocina en Lima y era salir del extranjero afortunadamente mis padres tenían el poder adquisitivo para poder apoyarme y enviarme a Europa a estudiar cocina es el sueño de cualquier joven que quiere ser cocinero en ese momento luego pasaron unos años cuando la cocina empezó a ponerse adquirir el estatus social que hoy tiene jóvenes de Lima se iban a estudiar cocina a Buenos Aires había algunas escuelas de cocina en Buenos Aires el tiempo ha pasado y hoy día los jóvenes de América vienen a estudiar cocina a Lima entonces qué cosa es lo mágico de esta experiencia así como a mí me enseñaron en París que cuando me regrese al Perú tenía que ser francés ahora está sucediendo a la inversa sin querer estamos educando a estos jóvenes de una manera sana de una manera humilde compartiendo con ellos a que cuando regresen a sus países se lleven un poco de nuestra cultura en su corazón y en su trabajo en sus restaurantes sueñen o tengan la necesidad de incorporar a Giamarillo o a Catay o hacer una causa un ceviche en los emprendimientos que ellos hagan entonces es muy importante eso también y los los chicos que están estudiando los peruanos que están estudiando aquí hoy día justamente por ese prestigio que empieza a generar una cadena positiva de ida y vuelta cuando van a buscar trabajo fuera y ven que es del Perú los contratan y eso es muy importante tú que has promocionado tanto la comida inclusive criolla y de todo tipo la comida peruana en realidad no has incursionado en este tema que ya hay ya en el Perú cientos de miles de personas como yo que nos faltan quizás alternativas nos falta un poco más de nutrición en este tipo de cosas porque se ha hecho desordenadamente yo quise hace 15 años o más cuando sube hacer un restaurante cerca porque tengo mi oficina ahí en Colina padre y media del boulevard vegetariano que la vez pasada te encontré inclusive pero no me atreví a preguntarte te pregunté otra cosa pero no de esto entonces yo me pregunto cuando eso que ibas a hacer un boulevard se había hablado muchísimo hace algunos años que iba a hacer algo maravilloso que iban a haber unas diferentes cosas en ese boulevard que en realidad se ha transformado en cualquier otra cosa aunque es bonito y lindo pero no es lo que se pensó desde el principio según tengo entendido la pregunta final concreta es tú en algún momento has pensado vas a pensar vas a hacerlo vas a hacer quizás alguna mezcla de todo esto para que los cientos de miles de miles de vegetarianos que se pueden inclusive y por qué no ha salido ningún restaurante del nivel de tus restaurantes por lo menos acá en el Perú yo sé en otros países en extranjeros si hay y por qué aquí no has liderado ninguno yo sé que va a haber muchísimo éxito y esa es mi pregunta hace muchos años gracias con mucha pena iba a tener que sacar del menú dos de los platos que más le gustaban a mi familia que eran unos falafels de garbanzos que es un sándwich vegetariano y unas torrejitas de verdura que me enseñaron a hacer en Arequipa que es la entrada vegetariana la opción vegetariana y les dije que esto era porque ellos los chicos que sugieren y intentan recomendar platos todavía tenían en su cabeza la idea de que la proteína animal era indispensable para que un plato sea bonito bello atractivo querido pollo el pescado la carne que si no tenían esto entonces el plato le faltaba algo y por eso no se atrevían a recomendarlo y en consecuencia se malograba todos los días y íbamos a tener que retirarlo del menú pero se lo dejé como reflexión para que entiendan de que el mundo está cambiando que las proteínas no están solamente en la carne en el cerdo el pollo que cuando un día osamos poner un delicioso plato de lentejas con arroz y salsa criolla casi hacen huelga porque preguntaban dónde estaba la carne cuando las proteínas de la lenteja son extraordinarias y en general hemos encontrado siempre muchas resistencias de parte de un público y de unos trabajadores que todavía están en un proceso de descubrir el maravilloso mundo vegetal los cocineros lo tenemos muy claro que de un tomate podemos hacer 400 recetas de una carne a la parrilla solamente carne a la parrilla a un tomate lo podemos transformar en mil formas y justamente por eso en la tarde por esa reflexión la reunión que teníamos para este restaurante orgánico que vamos a hacer en el boulevard en donde vamos a intentar romper con el paradigma de que las hamburguesas solamente son de carne pueden ser de pescado pueden ser de cangrejo pueden ser de brócoli como que hemos diseñado una pueden ser de lentejas como que hemos diseñado otra pueden ser de quinoa como que hemos diseñado otra también lo más probable es que no sean tan populares pero quizás quien sabe volveamos a intentarlo y quizás nos sorprendamos el intento ha estado siempre lo que pasa es que hemos fracasado en el intento todo el tiempo afortunadamente en el camino han aparecido el almacén por ejemplo no sé si te gusta o no pero es un lindo restaurante vegetariano que está en Miraflores en una esquina muy bonita dos personas que creen mucho en lo que hacen son muy consecuentes y muy coherentes están muy comprometidos con ese estilo de cocina y la verdad es que es fascinante porque todos los días cambian el menú todos los días recogen de la naturaleza y de las ideas y las transforman en platos en un menú que escriben cada día entonces ya hay un representante dignísimo difícil de competir en ese terreno porque además es muy bonito y al que se le suma por supuesto los históricos los que ya hay algunos más de lo que sí estoy convencido es que en la nueva generación de cocineros justamente están escondidos quienes van a hacer propuestas maravillosas de restaurantes vegetarianos y cuando los hagan también estoy convencido que finalmente nuestra sociedad podrá descubrir y apreciar una cocina llena de sabores y matices como la que puede ser la del mundo vegetariano de momento yo personalmente he fracasado en el intento mira como tú muchos peruanos hemos viajado y tenemos algunas experiencias cuando recibí la invitación para venir acá la invitación de participación vecinal hablaba de innovación cuando estás en Europa como en lugares importantes para el turismo como México por ejemplo que es uno de los puntales del turismo en América y entras a un restaurante ves que se cumplen determinadas regulaciones que establece la ley del consumidor por ejemplo en Nueva York a partir de determinada hora el café es gratis porque hay un hay unas nevadas impresionantes en México llegas a un restaurante y encuentras un vaso de agua obligatorio encima de la mesa obligatorio o hay personas diabéticas que no pueden acceder a bebidas dulces en España hay regulaciones muy importantísimas como por ejemplo el código del consumidor establece de que está prohibido el cover o bien te llevas el cubierto ¿verdad? conflictos que han sucedido también en nuestra sociedad por ejemplo en el rincón de Gaucho tuvo un grave problema en ese sentido entonces quiere decir que mirando al futuro proyectándonos más allá como quien quiere volar al futuro pero anidando en el pasado en el presente debemos crear una política de consumidores que se adelante a estas situaciones porque el Perú está receptando gente del exterior pero también los nacionales tenemos el derecho de ir a consumir a restaurantes de primera porque estamos pagándolos es necesario entonces trascender hacia una política del consumidor y hay que necesariamente crear un instituto del consumidor como lo hay en España lo hay en México lo hay en Venezuela en muchos lugares simplemente la regulación del pH del agua es importantísima porque vienen los gringos y no quieren tomar agua en el Perú se enferman se enferman inmediatamente ni bien toman medio vaso al baño entonces creo que es necesario mirando hacia el futuro crear un instituto del consumidor que es importante para todos los órdenes de cosas pero regulaciones que tengan que ver esencialmente con el consumidor hace unos días que fui a un restaurante arequipeño el Rogoto y no reconocí la comida tuve que ir a Sol de Mayo para comparar y por ahí si me dijeron que si era comida arequipeña el otro ya no se parecía en nada a la comida de origen pero la estaba pagando y estaba pagándola bastante caro entonces innovar es producir algo nuevo en esto hay toda una problemática por ejemplo lo que nos pasó con el pisco ¿cómo es así cuando ustedes producen algo creativo ¿cómo es así que es ciertamente innovador? si yo le pongo un motor nuevo a mi carro viejo ¿estoy innovando? ¿o es el carro viejo sigue siendo el carro viejo? entonces si están innovando ¿cómo es así que registran por ejemplo a quién le pertenece esa innovación? gracias habría que empezar por escribir cuáles serían las reglas ¿no? y consensuadamente me parecen todas muy válidas los ejemplos que han mencionado no creo que ningún restaurante se se niegue a no sé si hay una nevada o el café o si hay una una crisis del niño de calor una cremolada no sé eso no es eso los restaurantes estamos en otra lectura no todos obviamente pero sí tratando de estar vinculados permanentemente con la comunidad ¿no? participando con los colegios con las parroquias con las actividades que se celebran en el distrito estando aquí presente participando activamente ¿no? que no sean islas aisladas sino más bien comprometidas en el quehacer diario de la comunidad un faro de luz como que hemos mencionado en el documental ¿no? que se vincula con su entorno ¿no? y participa de él activamente entonces cualquier iniciativa para hacer felices a las personas los restaurantes son espacios de felicidad no hay que olvidar eso ¿no? a veces los restaurantes que se convierten en meros negocios son los restaurantes que cierran el negocio de un restaurante no es vender el negocio de un restaurante es que la gente regrese entonces y la gente va a regresar solamente si es feliz en el lugar los restaurantes que piensan que hay que venderle sin importar que pase mañana son los restaurantes que cierran y para que una persona regrese tiene que generar un vínculo emocional muy fuerte e intenso en una ciudad tan competitiva con tantos restaurantes de calidad y cada vez más y más y más como en Lima entonces hay una actitud distinta en ese sentido y siempre listos para hacer lo que haga falta al respeto en el tema de la innovación has mencionado un tema que es interesante el del pisco no entendí muy bien si había un cuestionamiento a lo que había sucedido o no pero la realidad es que cuando nosotros abrimos nuestro restaurante yo tenía 24 años y mi esposa tenía 21 era mucho más chiquito me acuerdo que yo trabajaba de lunes a domingo el restaurante cerraba domingos pero yo trabajaba de lunes a domingo llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 2 de la mañana a mi casa llevábamos los manteles las servilletas para lavarlos en nuestra casa porque no teníamos plata para pagar una lavandería durante 6 años no tuvimos un solo día de vacaciones y me acuerdo en ese momento que todos compraban un pisco que no voy a decir la marca todos compraban el más barato el concepto de calidad no estaba inculcado entonces había que comprar el pisco más barato porque un pisco sour no se notaba y que el limón y el azúcar y la clara de huevo entonces al final le ponías más hielito y pasaba y entonces ese era el estándar y cuando uno iba al supermercado encontraba 4, 5 marcas ¿cómo no va a ser innovación lo que hoy día uno ve en el supermercado y ve 200 marcas de pisco botellas increíbles cajas lindas variedades diferentes de tipos de uva de todas las regiones del Perú detrás de cada una de esas botellas hay personas personas innovando peruanos creando peruanos con sueños con ganas de triunfar que sueñan con que un día su pisco estará en los bares de Tokio de Nueva York de Copenhague en esa misma época el pisco era pisco sour y por ahí algún limeño conocedor y amante de su tierra un capitán y un chilcano pero el mundo era de los restaurantes era de vodka de ron de gin hoy día tú te paseas por todos los restaurantes de Lima y quien no tenga una una sinfonía de cocteles de pisco cada uno más creativo que el otro está en serios riesgos de competitividad entonces la creatividad en el terreno del pisco y la innovación yo creo que nos augura un gran futuro porque hay dos productos modernos peruanos que ya son universales el ceviche y el pisco hoy de allá podemos decir que en un restaurante de comida francesa en París el barman tiene una botella de pisco peruano y está listo para hacer un pisco sour y el cocinero inspirado en el ceviche peruano hace una recreación y una adaptación en donde quizás finalmente está encontrando un poquito de rocote un poquito de ajilima un poquito de ajil amarillo entonces creo que lo fascinante es que esta historia recién comienza eso es lo más bonito de todo muy bien a continuación damas y caballeros el doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores hará entrega de un presente recordatorio al señor Gastón Acurio por su participación en esta charla de Miraflorina innovación y cambio social fuerte el aplauso para Gastón Acurio y su participación en la charla de Miraflorina innovación y cambio social señoras y señores el doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores agradece la presencia y participación de todos ustedes en esta charla Miraflorina gracias y muy buenas noches gracias